Muy buenas a todos amigos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Henshin Impact Hoy os voy a explicar el sistema de reputación Ya sé que esto es algo antiguo, de hace ya varios meses Pero seguramente que hay ahora nuevos jugadores Que quieren saber en qué consiste este sistema de reputación Y yo estoy aquí para explicarlo en 2021 Así que vamos a ello El sistema de reputación lo encontraremos aquí, es este NPC de aquí Lo encontraremos en, ahí lo vemos, ese iconito de ahí, ese triángulo Es el sistema de reputación, es ese NPC Para desbloquearlo necesitamos ser rango de aventura como mínimo 25 Una vez que seamos ese rango de aventura 25 Pues simplemente hablamos con este NPC El cual nos dirá varias cosas que si les podemos ayudar y tal Aquí tenemos diferentes opciones para subir ese rango de reputación Tenemos las cacerías Que esto consiste en ir a por un enemigo Tenemos que rastrearlo y tal Lo podemos hacer 3 veces Así que podemos conseguir hasta 300 de nivel de reputación Luego tenemos las peticiones ciudadanas Que esto pues se hacen muy sencillo Simplemente pues hablamos con estos NPC Nos pedirán varias cosas Que si llévales un plato de comida Que si no sé qué Bueno pues tú lo completas Y te darán 40 de reputación por cada uno de ellos Y moras 20.000 de moras Creo que Luego tenemos las misiones de Monsters Que estos son las misiones del modo historia Es decir de la historia Y las misiones de mundo Las misiones secundarias Todas estas nos dan Las misiones secundarias nos darán 20 de reputación Y las misiones de la historia nos darán 100 Y luego tenemos el nivel de exploración Que nos darán 100 Dependiendo del porcentaje de exploración que hayamos tenido en el mapa de Monsters Por ejemplo Porque luego tenemos Liyue Que esto funcionaría igual Aquí vemos 300 de reputación Esto se consigue pues descubriendo cofres Encontrando Anemoculus Descubriendo Es decir abriendo por estos santuarios Lo que sea El caso es que tienes que encontrar Resolviendo acertijos Todo eso va a aumentar ese nivel Ese porcentaje de exploración Si nos alejamos un poquito Vemos aquí progreso de exploración 66 Progreso de exploración 73 Bueno pues esto lo tendremos que completar Esto es Monstar ¿Vale? Toda esta zona Lo tendremos que completar al 100% Bueno no necesitaría al 100% Pero si lo quieres completar al 100% Pues allá tú Las recompensas Que aquí es lo más importante En nivel 1 nos darán una receta Tal cual El nivel 2 nos darán roca de resonancia de Anemoculus Esto nos permitirá encontrar Encontrar Anemoculus Si tú utilizas esto Te dirá una ubicación donde hay un Anemoculus Vas ahí y lo coges Es muy útil Yo lo he usado con los Geoculus Que es de Liyue Y es muy útil A mi me ha encantado Me faltaban 2 o 3 Y los he encontrado Gracias a ello Luego tenemos la botella atrapamiento Que esto es para encontrar Unas cosillas Que nos permiten volar Si juntamos 3 Pues esto lo podemos atrapar Y soltarlo donde queramos Para que salgamos volando Muy útil también Luego en el nivel 4 nos darán Una tarjetita de estas Y una receta En nivel 5 Nos darán una bolsita nutritiva Que esto es digamos Un acceso rápido A la hora de Por ejemplo Si quieres revivir un personaje Y tal Pues si lo tienes equipado ahí Lo revives Es muy útil Y te recomiendo Que llegues a este nivel Es importante Porque así no tienes Que estar abriendo El inventario En nivel 6 nos darán Pues una brújula Busca tesoros Esto no lo he usado Pero supongo que será Pues para encontrar Cofres Digo yo Y luego tenemos Instrucciones del Teletransportador portátil Esto lo vas colocando Por el mapa Y te puedes ir Teletransportando A lugares Que no sean Teletransportes Normales Si no Tu dejas ahí eso Y puedes irte ahí En nivel 7 Nos darán otra tarjeta Y otra receta Y en el nivel 8 Nos darán unas alas Exclusivas de Pues de Mostar aquí Está bien Está bien en este Sistema de reputación Ahora nos vamos a ir Al Iyue Bueno pues el Iyue Pues es lo mismo El mismo simbolito Que vemos aquí Vale Es este de aquí Lo encontraremos aquí Cuando tengáis descubierto El Iyue Y tal Recordad que tenéis Que es el nivel 25 De rango de aventura Habláis con este personaje Tal y cual Y es lo mismo Es exactamente lo mismo Nos pedirán Pues el progreso De la semana Aceptadas esta semana En plan Peticiones ciudadana Misiones de Iyue Exploración Y tal Cuando llegues al 60% De exploración Pues nos darán 100 de experiencia De reputación Esto es muy sencillo Ahora Hay que tener en cuenta Una cosa Y es Que solo podremos Completar 3 peticiones ciudadanas A la semana Y 3 peticiones 3 peticiones de cacería Solo podemos hacer 3 3 Tu tienes que elegir Que 3 quieres hacer Si quieres hacer 3 en Monstar O quieres hacer 3 en Iyue Si os dais cuenta Si os dais cuenta Yo hice 3 en Monstar Y aquí en Iyue Ya no me deja Yo no puedo ya Has alcanzado el límite De solitudes para aceptar He hecho 3 en Monstar Ya en Iyue No lo puedo hacer Y la reputación Depende de donde sea Si tu aceptas en Monstar Os darán reputación En Monstar Si lo aceptas en Iyue Te darán en Iyue Lo mismo pasa con las cacerías Tu puedes repetir Esta cacería De 100 3 veces Pero tienes que decidir Que 3 veces Y en que lugar Si quieres hacer Las 3 veces en Iyue O las 3 veces en Monstar Cuidado con eso Y como podéis ver aquí Próxima actualización En 4 días Esto nos va a servir Esto nos va a servir Para completar Las misiones semanales Del pase de Batalla Vale Aquí tenemos Completa 3 cacerías Recompensadas 3 0 de 3 Y luego tenemos Completa 3 peticiones ciudadanas Que son las más facilitas Las cacerías Son un poquito Digamos No complicadas Pero es un poco pesado Porque hay que repetir El proceso 3 veces Bien Pues nos vamos a cacerías Nos vamos aquí a hablar con el NPC Y le damos a aceptar Nos fijamos bien En lo que nos pide Características del objetivo Según lo investigado Inmune a daño piro Inmune al daño hidro Y luego nos dice Puntos débiles Aumenta el daño infligido Por personajes que usan Catalizador Nos dan 80 de experiencia Pues acepta la cacería Perfecto Como podéis ver Está aquí Esta es la zona Donde puede estar Ese enemigo Pues vamos para allá Bien Como es inmune A hidro y a fuego Pues llevo Personajes Que no sean De hielo Y esto de De agua Y de fuego Y también Utilizamos el catalizador De Digamos de Ninguan El caso es que Cuando lleguemos a esta zona Nos darán 10 minutos Para encontrarlo Para encontrarlo Lo único que tenemos que hacer Es seguir pistas Utilizando la visión elemental Vale Le damos aquí Y como podéis ver Ese rastro Lo único que tenemos que hacer Es seguirlo Vale Lo seguimos Tranquilamente Como podéis ver Sigue por aquí Y veis aquí Aquí hemos encontrado La primera pista Muy bien Perfecto Pues seguimos buscando La siguiente pista Simplemente Seguir El rastro Mira Ahí Otra pista Pueden ser Pues Plantas Vale O pueden ser enemigos Cuidado Porque puede haber enemigos Los que tengamos que destruir Un enemigo Por ejemplo Y esa será una pista Y aquí Hemos encontrado Otra pista Ya hemos encontrado De las tres Pues ahora tendremos que buscar Al enemigo Siguiendo las mismas pistas En Playstation 4 Es con L1 Y la flechita Izquierda Aquí está Aquí lo tenemos Vamos No, mi espada Venga No, no te voy a permitir Que te cure No, no te permito Que te cure Tu vida es mi No, no te permito Y una vez que ya Completéis la cacería Pues simplemente Cogeis Y volvéis Al sitio Donde Habéis estado Y vais a recoger La recompensa No tiene más Tengo nivel 7 Las recompensas En Liyue Pues son tan sencillas Como una receta La roca resonancia De Geoculus Que esta es Recomendada Si no sabes Donde están Resina concentrada Este es muy importante Porque permite Acumular resina Vale Puedes hacer que Cuando tú Vayas a un dominio Utilices esta resina Concentrada Y te den El doble El doble El doble de recompensa Como si hubieras hecho El dominio dos veces Luego tenemos aquí Una tarjeta Una receta Y luego tenemos La olla de Gounet Adeptus Que esto es una Simplemente colocar la olla Y puedes crear Vamos lo que es Una cocina portátil No tiene más Luego tenemos La brújula Busca tesoros geo Que supongo que será Encontrar cofres Otra tarjeta Otra receta Y por último Pues las alas Estas Yo ya soy nivel 7 De Liyue Me falta nada Para conseguir estas alas Resina concentrada Es muy útil Os venís aquí A un sitio Para sintetizar Y como podéis ver aquí Resina concentrada Y tú puedes utilizar Pues El núcleo de cristal Que son como unas especies De De mariposas Que aparecen Pues en cualquier En las zonas Donde esté La estatua de los 7 En el árbol este gigante Que hay en Monstars Pues ahí hay muchas Así que podéis coger Y ahí Y podéis utilizar 40 De resina original Que es la resina Que tenemos De 160 Pues esos 40 Entonces esto es muy útil Para por ejemplo Pues un día Que no te puedes meter O que no puedes gastar La resina O que no te apetece Pues coges Entra Gastas la resina Utilizando esto Es decir Creas resina concentrada Que puedes crear hasta 4 O hasta 5 Hasta 5 resinas Y ya está Y ya puedes completar Tranquilamente La misión diaria De gastar 160 de resina Con esto Simplemente No hay más Y con esto Espero que os haya ayudado A entender Cómo funciona El sistema de reputación Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a Caradrius Y a Anthony Y a Kiara